Continuando entonces con el estudio de las ecuaciones polinomiales, ahora hablemos acerca de la ecuación cuadrática. ¿Qué representa para nosotros una ecuación cuadrática? Se le llama ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado, como quieras decirlo. Aquí es que tiene como grado al número 2, o sea, tiene la siguiente forma que tú vas a observar. Que sería, en este caso, ax al cuadrado más bx más c. Y por supuesto, esto de acá igual a cero. Bueno, entonces, para nosotros, esta de acá representaría una ecuación cuadrática. Claro que sí. Entonces, esta ecuación cuadrática está siempre y cuando a tenga que ser diferente de cero. Entonces, volvemos acá, para todo a diferente de cero. ¿Quién? El coeficiente principal, por su caso. a, b y c, obviamente son los coeficientes que acompañan c, representa el término independiente. Muy bien. Entonces, esta ecuación cuadrática te va a entregar dos raíces siempre. O una raíz, pero de multiplicidad de dos, o sea, quiere decir dos raíces iguales. Dependiendo, obviamente, también del tipo de ecuación cuadrática del cual estemos hablando. Pero en este caso, estamos hablando de esa ecuación cuadrática. La cual puede resolverse de diferentes formas. Todo depende también del valor que tenga cada uno de ellos. Eso sí. A ver, veamos entonces cómo se resolvería, ¿no? Lo vamos a decir acá, ¿no? Tendrá, tendrá dos raíces. Entonces, el cálculo de las raíces, el cálculo de las raíces podrá darse de la siguiente manera. A, puede ser por una diferencia de cuadrados. Cuadrados. Entonces, mediante una diferencia de cuadrados, podríamos nosotros dar esto de acá, pero de esta forma, ¿no? Imagina que tú tengas x al cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces, ¿cómo se resolvería eso, profesor? Fácil, ¿no? Lo que tú vas a ver acá, que este 16 es lo mismo decir 4 al cuadrado. Entonces, utilizando, en este caso, la diferencia de cuadrados sería x más 4 por x menos 4. Y eso va a ser igual a 0. ¡Ach, no, profesor! Entonces, tú vas a decir, si este producto es igual a 0, x más 4 es igual a 0. O, x menos 4 es igual a 0. Claro. O sea, en otras palabras, x es igual a menos 4. O, x es igual a 4. ¿Está bien? O sea, por lo tanto, nosotros debemos, por lo tanto, el conjunto solución. ¿A qué será igual, profesor? Al conjunto formado por menos 4 y 4. Eso vendría a ser, entonces, nuestro conjunto solución. Por si. Ya, entonces, para que lo tengas claro, así es como se desarrollarían este tipo de casos. Claro, en el caso de las diferencias cuadrados. Pero también podemos tener, por ejemplo, por medio del aspa simple. Se utiliza un parácter simple cuando tenemos nosotros una ecuación cuadrática confiable, como este caso, por ejemplo. Vamos a poner acá. x al cuadrado menos 6x más 5, por ejemplo. Entonces, en este caso, tú lo que tienes que hacer es buscar dos números que multiplicados tienen x al cuadrado, y que serían x por x. Y buscar dos números que multiplicados tienen 5. Obviamente, esta ecuación debe ser igual a 0. Dos números que multiplicados tienen 5 serían 1 y 5. ¿Te das cuenta? Ah, claro, por supuesto. Entonces, los dos tienen que ser negativos. Menos por menos es más. ¿Por qué, profe, los dos negativos? Porque al multiplicar en aspa, menos 5 y menos 1, me tiene que dar menos 6. Entonces, si cumple eso, ya lo factoricé. Y digo, x menos 1 por x menos 5. Eso es igual a 0. ¿Te das cuenta? Ahí, entonces, o x menos 1 es igual a 0, o x menos 5 es igual a 0. Eso es así. O sea que x será igual a 1, o x será igual a 5. Entonces, el conjunto de solución, el conjunto de solución valdría 1, o valdría 5. Eso es. Ah, ya no, por eso. Claro. Entonces, esa técnica es la llamada aspa 5. Ahora vemos la técnica, ¿sí? Que vendría a ser la completando cuadrados. Completando cuadrados. Profe, ¿en qué consiste el que se completen los cuadrados? Muy fácil y sencillo, mirad. Imagínate que tú tienes x al cuadrado, vamos a poner lo mismo, ¿no? Menos 6x más 5. Igual a 0. Entonces, lo que yo tengo que buscar es que este factor, o este valor, se asemeje a un trinomio cuadrado perfecto. Para lo cual yo tengo el primero al cuadrado, acá tengo menos 2 veces el producto de 3 por x. O sea, el producto del primero por el segundo, x por 3. Entonces, acá tendría que estar el cuadrado del siguiente. Ah, ya. Entonces, para lo cual a este yo le sumaré 4. Si le sumo 4, me queda 9. Y eso va a ser igual, como le sumé 4 acá, acá también se le suma 4. Motivo por el cual esto sería un binomio al cuadrado, o sea, sería x menos 3 elevado al cuadrado, igual a 4. Bueno, le sacas la raíz cuadrada, sacas la raíz cuadrada y sería x menos 3 igual a la raíz cuadrada de 4, que puede ser positivo o negativo con 2. ¿Estoy bien? Más menos 2. Entonces, podemos decir, x menos 3 puede ser igual a 2 positivo o x menos 3 puede ser igual a 2 negativo. Así sería, claro que sí. O sea, que x vale 5 o x vale, si vas al otro lado, 3 menos 2, 1. Ah, perfecto. Entonces, el conjunto solución será igual al conjunto formado por 1 y 5. Perfecto. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Perfecto. Pero mira, profesor, pero bueno, sería lo mismo que acá. Mejor yo prefiero hasta simple porque es más sencillo. Claro, eso es cierto, pero ¿qué tal, por ejemplo, si no te dan un problema de este tipo, si no de repente te dan un problema de otro tipo, como por ejemplo, x al cuadrado, por ejemplo, más 4x, ¿no? Más 7, por ejemplo, o menos 7, igual va a ser amplio torres, por ejemplo. ¿Qué tal si te daban, por ejemplo, ese caso? Entonces, ¿cómo se resolvería ahí? Bueno, fácil, profesor. Para poder resolver esto acá, lo puedo hacer por aspa simple. Pero mira, intenta buscando acá dos números que multiplicados te den 7 y que en aspa el resultado te den 4, no lo vas a encontrar por aspa simple. Entonces, para ello, se tiene que hacer algo mucho más sencillo. ¿Qué cosa, profesor, vamos a hacer acá? Acá, acá lo que vamos a hacer es completar cuadrados. Sería el primero cuadrado más el doble del producto de 2 por etis. ¿Por qué yo sé que es así? Porque 2 por 2 te da 4, por eso. Más, y acá lo que tiene que estar seguido es el cuadrado de este, o sea, 4. ¿Se da cuenta? Y para que sea 4, a este yo debía haberle sumado 11, porque 11 menos 7 me da 4. Entonces, al otro lado también se le suma 11. Ah, ya, profesor, así era. Claro que sí. Muy bien, entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Tendría esto, x más 2 elevado al cuadrado igual a 11. Sácale su raíz, x más 2 va a ser igual a más menos, más menos raíz cuadrada de 11. Claro, porque nuestro cuadrado puede ser positivo o negativo. Pasa al otro lado, entonces, x podrá ser, si pasa al otro lado, menos 2 más raíz de 11. O, 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 x podrá ser menos 2 menos raíz de 11. ¿Te das cuenta? Eso ahí podría ser, claro que sí. Bueno, entonces, yo podría decirte que el conjunto solución, en este caso, sería menos 2 menos raíz de 11, punto y coma, menos 2 más raíz de 11. Claro que sí. Esto, entonces, sería el conjunto solución de ese problemita que tú estás viendo acá. Entonces, así es como se resuelve por estas técnicas que tú estás viendo. Obviamente, diferencia de cuadrado, aspa simple o completando cuadrado. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas.